Hoy a plena luz alcanzo a ver que a un giro en tu universo Tú eres capaz de revolver mi vida en un momento Sé que fue mi error aquel adiós y tal vez nunca pude ver que eras tú Toda mi fe que ahora voy perdiendo Vuelve a mí, solo vuelve a mí Porque sin ti no sé vivir, todo es inútil sin tu amor Déjame estar aquí, colgada a ti Quiero creer que volverás y me tendrás entre tus brazos Para quedarme aquí, colgada a ti Oh, colgada a ti Sé que tú también, igual que yo, sigues sintiendo algo Ven, respétame de este lugar y llévame a tus labios Vuelve a mí, solo vuelve a mí Porque sin ti no sé vivir, todo es inútil sin tu amor Déjame estar aquí, colgada a ti Oh, 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 oh Oh, oh, oh Porque sin ti no sé vivir, todo es inútil sin tu amor Déjame estar aquí, colgada a ti Quiero creer que volverás y me tendrás entre tus brazos Para quedarme aquí, colgada a ti Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh